Tristeza absoluta, luto en la Fuerza Aérea Colombiana, murió tras caerle un árbol mientras conducía. Un trágico siniestro vial se registró en la mañana de este martes, 9 de enero en la vía Cúcuta, Pamplona, cuando un capitán y piloto de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, identificado como Marlón Eduardo Arias, falleció mientras se movilizaba en una motocicleta en compañía de un menor de edad. El fatídico accidente ocurrió alrededor de las 11.20 de la mañana, cuando un árbol cayó encima del vehículo justo en el momento en que transitaba por la vía, causando el fallecimiento del oficial de la Fuerza Aérea. Según informó la unidad vial Río Pamplonita, el siniestro se presentó en el punto de referencia 103 más 950, correspondiente al sector de ingreso al casco urbano de Bochalema. Marlón Eduardo, oriundo de Villa del Rosario, norte de Santander, fue trasladado a un centro médico asistencial en Bochelama y posteriormente a una clínica en Cúcuta, para recibir una atención especializada. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el capitán de la Fuerza Aérea falleció horas después. El mayor Daniel Ortiz, comandante de la Policía de Tránsito en Norte de Santander, se refirió a los lamentables hechos. Es el primer hecho desafortunado que se presenta de esta índole por lo menos en los últimos años, que la caída de un árbol genere un accidente. No lo teníamos referenciado, es totalmente desafortunado donde pierde la vida el conductor de la moto tres horas después de presentarse el accidente, señaló el oficial. Por su parte, el menor de edad que también resultó lesionado en el infortunado accidente de tránsito se encuentra en un centro médico asistencial donde está siendo atendido por las heridas y golpes que presenta. Actualmente está fuera de peligro. Debido al accidente, la unidad vía al río Pamplonita emitió un comunicado en redes sociales informando que la vía se encontraba totalmente cerrada. Sin embargo, horas después regresó a la normalidad. Asimismo, autoridades realizan revisiones de los árboles y otros elementos en la zona que puedan presentar un riesgo a la vida de otros conductores, para así garantizar que estos accidentes no se vuelvan a presentar. Solidaridad para toda su familia, déjanos tus comentarios y dale like.